en sólo cinco minutos blanquear los dientes naturalmente con este remedio sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo hoy tenemos una receta bien interesante algunos de ustedes me han pedido que le haga una receta para blanquear los dientes naturalmente hoy tenemos un excelente remedio vamos a hacer una combinación de cinco ingredientes va a constar el ingrediente principal va a ser el jengibre en polvo y el bicarbonato eso van a ser los ingredientes principales después vamos a usar san marina vamos al limón y vamos a la pasta dental que sea blanca vamos a darles solamente un poquitito acerca de los ingredientes principales que es el jengibre y el bicarbonato pueden crear una pasta muy efectiva para blanquear los dientes en casa de forma rápida y sencilla ambos ingredientes tienen propiedades exfoliantes de modo que ayuda a eliminar las partículas de que están en los dientes y también el sarro vamos a hacer la preparación de inmediato vamos a empezar con ingredientes principales está una cucharadita una cuchara pequeña como de niño o de té vamos a una cucharadita de bicarbonato y vamos ya menos media cucharadita pequeña de jengibre molido eso viene siendo como media cucharada media cucharadita pequeña un cuarto de cucharada regular el jengibre es muy fuerte por eso no podemos usar demasiado vamos a agregarle como ingredientes secundarios sal marina un poquito de sal marina no demasiado bien siendo también como una cucharadita pequeña ahora vamos a ponerle el limón más o menos esa cantidad es buena y por último vamos a poner la cantidad como una cepillada de pasta dental es suficiente ahora vamos a hacer la mezcla vamos a mirar antes de hacer la mezcla la espuma es por el bicarbonato y el limón esto va a ser una crema es bien efectiva si usted tiene sarro si usted es la persona que toma mucho vino si usted es la persona que fuma mucho o toma mucho café estos ingredientes especialmente es jengibre ayuda a no dañar el smart de también un limpiador poderoso tenemos también el bicarbonato este es un remedio que solamente usted lo va a usar de acuerdo a como usted tenga sus dientes, si hay dientes que están horribles, que tengan muchos arros, muy amarillos usted lo va a usar dos veces a la semana solamente, si es una de las personas que no tiene demasiado sarro, ni es tan tan amarillo úselo solamente una vez a la semana, recuerde que hay muchas personas sabemos que el esmalte hay que cuidarlo pero cuando hay muchos arros cuando el diente está muy amarillo de toda manera no esmalte porque está tapado con el sarro está tapado con lo amarillento está tapado con toda esa cosa fea que venimos cogiendo con el tiempo en los dientes ya está lista la crema esta cantidad puede darle más o menos para cuatro personas en la casa es suficiente, si son más personas hacen un poquito más este remedio no se puede guardar ya ustedes saben si no está muy feo los dientes una vez a la semana si está demasiado amarillo demasiado sarro dos veces a la semana lo hacen como el lunes y vuelven y lo hacen el jueves simplemente lo que usted va a coger un cepillo ahí mismo lo tiene que poner y se lo aplica desde un cepillado mínimo tres minutos y verá que su diente va a estar como perlas blancos si a usted le gustó esta información le gustó esta receta y no está suscrito al canal suscríbase al canal comparte el video el compartir es un gesto de buen vivir le digo como siempre que el señor me lo bendiga por mañana y siempre adiós mis amigos hasta el próximo video aquí arriba al 3 3 videos de lo más relevante del canal si le gusta denle un click y también este es el logo del canal para que se suscriba si no está suscrito adiós no está suscrito